¿Qué es la rediseño de la lata de Coca-Cola? A mi el rediseño de la lata de Coca-Cola me parece, a nivel de diseño me parece un ejercicio muy bueno. Creo que si solo hablamos del diseño nos quedamos un poco superficiales. Este ejercicio es algo más grande, más de marca, más a nivel de comunicación. Creo que es más un ejercicio de intentar que todo reme hacia el mismo sitio a nivel de comunicación. Por lo menos a nivel de comunicación. Igual a nivel de estructura puede que también tenga sus consecuencias, de que el equipo sea más el equipo de Coca-Cola y no tanto el de Zero, el de Light. De alguna forma, tanto Light como Zero ya habían creado un valor de marca, ya tenían una personalidad. Y ahora, aunque esté solo esta parte de Recuerdo de Light, esta parte de Recuerdo de Zero, ya tienen la personalidad que había adquirido con el tiempo. Creo que si la hubieran lanzado al principio así, al igual, hubiese sido más confuso. Pero ahora como que ya está muy marcado. La gente sabe lo que es Zero, sabe lo que es Light, sabe la personalidad que tiene, sabe los beneficios y los contras que tiene cada una. Con lo cual, ahora es muy buen momento para aunarlas todas en esta familia. A mí me parece bien. Yo lo veo un poco, como quizás retro, un poco volviendo para atrás. Pero me parece bien ese ejercicio porque te recuerda un poco más a la marca que todos tenemos en cabeza. Es un momento. No son bebidas diferentes. Todos somos lo mismo. Somos Coca-Cola. El rojo manda. La felicidad manda. Y lo que decía Oscar, que todo el mundo ya está tan puesto en la cabeza de la gente, lo que es Zero y lo que es Light, que creo que no va a afectar al consumidor. Yo creo que el cambio principal claramente es lo del rojo. O sea, es que la lata es mayoritariamente roja. Siempre, siempre, en todas ya. Luego creo que el poner, a lo mejor haberlo puesto en horizontal, quizás tenga un sentido. Para mí ahí ya es simplemente estético. Yo creo que ya ha trascendido el logo de Coca-Cola, tener que leer lo que es Coca-Cola. Al final, todo el mundo, ahora que Abelace, esta que hace, ya entiende que es Coca-Cola. Digamos, incluso si pusiera Coca-Loco, tú verías Coca-Cola, porque tú ves, es casi como Nike. Nike no pone Nike debajo y entiendes que eso es. Lo que sí que le dan valor, porque antes había como un juego de leerlo en vertical mientras bebías, por eso se contaba en la universidad cuando íbamos. Es que la gente se va a acostumbrar muy rápido, no pasa nada. Lío va a ver, porque yo estoy convencido que si mi madre ya se liaba con la sincafeína, de veces tenía seis latas de sincafeína en casa, pues ahora no me extraña que alguna vez haya que hacer una like, porque no me ha dado pretención. Pero creo que es lo que decías Hito, creo que eso va a durar seis meses hasta que aprendan o entiendan el ano, mira, hasta aquí abajo. Lo que antes era toda la lateral, ahora solo tiene este ribete. Todo evoluciona y no se malifica con el tiempo, entonces creo que el consumidor ya está preparado un poco para aceptar esos cambios y introducirlos en su rutina. Creo que es menos importante, hemos hecho más importante para nosotros que para ellos. Yo creo que el rediseño de las latas de Coca-Cola no creo que vaya a afectar a las ventas, por lo menos a corto plazo, no creo. A largo plazo igual suben, pero por la construcción de marca lleguen a ser más de lo que son Coca-Cola, que ya son bastante. Creo que la estrategia es más de unificación y más de marca que de ventas. Es decir, seguramente a largo plazo se notará y se vendrán más o menos. Espero que sea más, eso lo han hecho. No creo que vayan a hacer un ejercicio a ver si tengo un menos. O sea, está claro, pero el ejercicio que han hecho ahora más es de unificar y es más de imagen de marca, creo que pensando en ventas. O sea, Coca-Cola al final es una marca muy sólida y lo que están haciendo es que esa marca madre, que es la que hará esta felicidad y no sé qué, le desprenda un pelín a las demás submarcas. Gracias por ver el video.